Con ese danza revolucionario, el toro de Petate, en toda la costa chica y en todo el estado guerrero impacta el toro de Petate con ese grupo de maquera y que solamente en su distrahuaca se baila como se baila. Aquí está el segundo grado del colegio de bachilleros y el toro de Petate, San Donotea lo dijo, ahora Perú, hay perroncillos de amor. ¡A la perra, perra! ¡Ay, perroncillos de amor! ¡A la perra, perra! ¡A la perra, perra! ¡A la perra! ¡A la perra! ¡A la perra, perra! ¡Y el que quiera bailar con Dominga! ¡Venga, amiga, yo no! ¡Dominga! Por favor, comporte a usted. ¡Eso no va a la casa, eh! ¡A la perra! ¡Hola! ¡Hola pues! ¡Que va el Estado! ¡Acho! ¡Alarga el Espacio Vácero! ¡Fuero representante del Galápico del Estado de Guerrero! ¡Hola Dominga! ¡Alegrate Oro de Jueves! ¡Acho! ¡Ay, vaqueras, vaqueras! Esta es la lanza del segundo año. Se organizaron para todos ustedes, pueblo de Xochitlahuaca. ¡Y se va a ir a bailar zapateado! ¡Órale Dominga, busca al director Dominga! ¡Acho! ¡Alegrate ese partido, vaquero! ¡Alegrate! 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 La dirección del colegio de bachilleros, acompañados por el comité de pares de familia comprometidos. Por esto, por esto que nos identifica la fiesta y el fandango costeño, el pendón del colegio de bachilleros. ¡Hola Dominga! ¡Es tu día! ¡Ándale mamá! ¡Y bueno, damos paso!